Unas 137.000 personas de localidades costeras del oeste de Filipinas se han visto afectadas por el vertido tóxico causado por el hundimiento de un carguero. Las autoridades temen que en los próximos días el número de damnificados crezca a medida que se expanda el derrame y llegue a más lugares. Este carguero con bandera filipina y construido en 2022 se fue a pique el 28 de febrero con 200.000 litros de aceite industrial cerca de las costas de la isla de Mindoro. Las autoridades aún desconocen con exactitud el punto del lecho marino donde reposa el navío, aunque sospechan que se encuentra a unos 400 metros de profundidad, por lo que amenaza con provocar un desastre ante la dificultad de los operativos para sellar su carga. También se desconoce cuántos litros de aceite y combustible ha derramado el barco que ya alcanza las islas de Palaguán, uno de los destinos turísticos más importantes del país. Allí existen al menos 37 reservas marinas, zonas creadas por el gobierno local y donde se prohíbe la pesca.